Hola amigos, bienvenidos. Rusia vuelve a desplegar 80.000 militares y armas pesadas en la frontera con Ucrania, enfriando el ardor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ya se han desplegado 80.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. A pesar de que Rusia decidió aceptar la demanda de los países de la OTAN y retirar sus tropas de las fronteras de Ucrania, se supo que la parte ucraniana y los países de la alianza no apreciaron esto y comenzaron nuevas provocaciones. En este sentido, Rusia decidió movilizar en la frontera con Ucrania un ejército de 80.000 militares y armas pesadas, algunas de las cuales obviamente fueron trasladadas adicionalmente a esta región, ya que Rusia había retirado previamente la mayoría de sus tropas. Altos funcionarios del Ministerio de Defensa dijeron que unas 80.000 tropas rusas están estacionadas cerca de varias secciones de la frontera del país con Ucrania, que sigue siendo la fuerza más grande que Rusia ha acumulado ahí desde la anexión de Crimea por Moscú en 2014. De hecho, el ejército ruso ordenó que algunas unidades regresaran a sus cuarteles antes del 1 de mayo y de hecho se alejaron de la frontera. Dijeron las autoridades, han mantenido una fuerza bastante letal en la región y se llevaron solo algunas fuerzas, dijo el mayor general Michael Repas, ex comandante de las Fuerzas Operacionales Especiales de Estados Unidos en Europa, retirado que ahora es asesor de las operaciones especiales de la OTAN en Ucrania, informa la edición del New York Times. Los expertos a su vez señalan que si es necesario, Rusia puede desplegar un ejército de 200.000 soldados en la frontera con Ucrania en 4 a 5 horas, lo que es mucho más amplio que las capacidades de Ucrania y la OTAN. También se ha informado que han crecido las tensiones entre Rusia y Japón. El ejército japonés intentó bloquear cuatro buques de guerra rusos en el estrecho de Tsushima. Los barcos japoneses intentaron rodear cuatro buques de guerra rusos. El Ministerio de Defensa de Japón informó que los barcos de la Armada y los aviones de la Fuerza Aérea Japonesa interceptaron cuatro buques de guerra rusos de la Flota del Pacífico a la vez, tratando de no dejarlos pasar por el estrecho de Tsushima. La sede conjunta del Ministerio de Defensa de Japón informó que las fuerzas de defensa del país realizaron intercepciones marítimas y aéreas de cuatro buques de guerra rusos que pasaban por el estrecho de Tsushima hacia el mar de China Oriental, mientras se argumenta que Japón tomó medidas serias para evitar la aparición de barcos rusos cerca de sus fronteras. Confirmamos que cuatro barcos de la Armada rusa pasaron al sur a través del estrecho de Tsushima hacia el mar de China Oriental. El ejército japonés continúa presente en el mar y en el espacio aéreo cerca del Japón. Tomamos medidas serias para garantizar la seguridad, se informó. Los expertos señalan que Rusia ha notificado con anticipación que los barcos se moverán en esa dirección, en relación con lo cual las acciones de Japón son bastante provocativas, especialmente desde que recientemente Tokio ha estado tratando de presionar a Rusia debido a la polémica cuestión de la propiedad de las cuatro islas de la cordillera de Kuril. China deja atrás a Estados Unidos y es el principal destino de inversores. China ha superado con éxito la turbulencia económica resultante del brote y se ha convertido en el principal destino de inversiones en el mundo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en un informe citado por la Radio Internacional de China, ha informado que debido al brote, la inversión extranjera directa global en 2020 cayó un 38% en comparación con 2019, alcanzando los 846 mil millones, una cifra que se considera el nivel más bajo registrado desde 2005. Sin embargo, China ha sido como un centro de atracción de inversión extranjera, así que las empresas extranjeras esperan un futuro prometedor en este país, cuya economía representa un crecimiento positivo en el primer trimestre de 2021. Los datos del Ministerio de Comercio del Gigante Asiático muestran que la inversión extranjera directa en China continental en el primer trimestre de este año ha crecido un 39,9% en comparación con el año pasado, y el valor del uso real del país de la inversión directa extranjera durante este periodo llegó a casi 46,74 mil millones de dólares. De cara al futuro, China ha hecho todo lo posible por atraer a más inversores extranjeros a su enorme mercado nacional. Al extender el acceso al mercado y mejorar el entorno empresarial, Pekín ha adoptado medidas como fortalecer el apoyo a la inversión extranjera, acelerar la ejecución de proyectos importantes con la ayuda de fondos extranjeros y el sistema de lista negativa. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en unas cifras ofrecidas en el pasado enero, afirmó que las inversiones extranjeras directas en China aumentaron un 4% a lo largo del pasado año, mientras las nuevas inversiones de empresas extranjeras en Estados Unidos, que durante décadas ha ocupado el primer puesto, cayeron un 49% en 2020. Por otro lado, palanca constitucional para levantar la endeudada Pemex. El Congreso Legislativo de México discutirá un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer a la estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, en el mercado interno de combustibles, que sería la mayor reversión a la reforma energética de 2013, que puso fin al monopolio petrolero estatal establecido en el año 1938. El proyecto de reforma a la Constitución, que comenzará a discutirse, señala que es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca de desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado. Riesgos y sanciones. El líder de la izquierda nacionalista propone fortalecer los mecanismos de sanción a los proveedores del mercado interno de gasolinas y gas que alteren el mercado e incumplan reglas. Esas compañías recibieron los permisos cuando, después de casi ocho décadas, se abrió la industria a la competencia y a la participación de petroleras privadas y extranjeras durante el gobierno anterior que encabezó Enrique Peña Nieto. El argumento del mandatario actual que denuncia la corrupción en ese proceso es evitar que los consumidores reciban una cantidad de combustible inferior al que pagaron y combatir el contrabando de hidrocarburos. El proyecto considera inadecuado dejar el comercio de combustibles en manos del sector privado ante riesgos inminentes a la seguridad nacional energética o para la economía nacional. Los castigos a los concesionarios llegarían al extremo de revocar, suspender o intervenir los permisos otorgados por el Estado mexicano.